que nuestra soy adrián hoy os traigo algo que tenía muchas ganas de hacer que es una segunda parte de desmontando a negacionistas gente que no cree en el virus ni las vacunas etcétera que ha sido de los negacionistas pues se siguen reuniendo siguen haciendo cosas y ahora pues ha variado un poquito el target ahora viendo que viendo que el rollo este antivacunas y tal pues ya ya no tiene mucho sentido porque se está yendo pues ha variado un poquito el rollo entonces pues bueno yo hice un hielo en twitter que habrá sido de los grupos negacionistas ahora que todo esto ha pasado de que hablarán ahora viendo que ninguna de sus conspiraciones se ha cumplido pues bueno uno de los primeros mensajes que me encontré es todo una farsa lo de la guerra los ucranianos hacen vida normal en la mayoría de las regiones no hay estado de excepción ni escasez de bomberos de mi vieja sed ni bombardeos perdón negacionistas de la guerra de ucrania esa no te la viste venir eso es sólo te la viste venir tócate las narices habían varios mensajes diciendo que era todo un montaje que la grana existía y tal estos grupos por cierto los nombres que se ponen son como grupos que los podrías ver prácticamente como cualquier denominación de cualquier grupo activista no no se llaman grupo antivacunas de no sé qué ni polladas de estas vale son cosas muy ambiguas entonces pues ves de todo es un poquito de todo vale este tío en concreto en el vídeo este que no lo voy a poner pero básicamente decía que en la guerra es un elemento de las élites globalistas para poder subirte el precio de la luz no hace falta que lo desmonte pero sí que es verdad que hasta que todo esta gente te intenta convencer a ti de que tú eres la que te equivocas había una foto por ahí muy famosa que no la he encontrado que en la que se veía a un reportero con un casco y un chaleco antibalas y gente normal y corriente de fondo como diciendo a mí a los intenta engañar y la gente por ahí en verdad va normal y corriente y de saber yo creo que el ciudadano medio ucraniano no se podrá costear un chaleco antibalas y un casco quiere decir la gente intenta hacer vida normal a pesar de la guerra pero una persona que va allí a trabajar tiene que protegerse por ocho raras de esto de que las teles siempre lo que sí que es cierto es que siempre va a intentar venderte más cosas emotivas y emocionales y si pueden exagerarlo un poquito pues mejor pero tampoco quita de claro que es un periodista y te quiere decir con un chaleco y un casco hombre yo también lo haría fastidia otro mensaje que me encontré en este grupo negacionista albise como no hay que escuchar albise uno de los pocos periodistas con valor para no callarse y tú dices bueno pues seguimos con la retórica de seguir dando pábulo a gente que se dedica a difundir bulos y mentiras y que además tiene vínculos con ideas de extrema derecha y demás que le han pillado varios bulos y varias mentiras pues para esta gente por lo visto es la cumbre del periodismo claro que sí claro porque dice lo que quieren oír ya está porque de hecho elbise te ha mostrado un muy jordeos negacionistas vaya por dios no disparen soy progre a verde alguna tontería las personas no tienen género pero la violencia sí una imagen anti feminista como digo aquí en el tweet los ataques al feminismo y a la igualdad de género son bastante habitual en grupos antivacunas y negacionistas porque pues porque sí porque la igualdad también es un invento de las élites globalistas sionistas satánicas del 5g hombre de hecho ellos piensan en esta retórica que es una manera de destruir a la familia blanca tradicional heterosexual no la profunda relación que hay entre teoría de la conspiración y extrema derecha las teorías a nivel profundo están relacionadas en plan de que la extrema derecha no se sostiene si no es con teoría de la conspiración que sostiene su realidad porque los datos dicen lo contrario que dicen ellos entonces si no inventan teorías de la conspiración no les funciona es que la mayoría tú vas rascando y un montón de ellas vienen directamente de los nazis sin exagerar bajando para atrás y después de los nazis y voy a intentar explicar un poquito esto de las personas no tienen género pero la violencia así cuando el feminismo no dice eso en ningún momento desde el feminismo y desde la izquierda se argumenta que las personas efectivamente tienen un género lo que decimos es que el género está demostrado por estudios científicos el género es una construcción social que se hace en base a los caracteres sexuales biológicos pero que es una construcción social y de hecho está demostrado porque el género y la manera de entenderlo varía de cultura en cultura y evidentemente debido a que es una construcción social la violencia que es una consecuencia de las dinámicas sociales está asociada al género entre otras muchas variables evidentemente vale entonces pues bueno que no tienen ni idea básicamente y por supuesto ni un grupo negacionista está a salvo si no ofreces euroterapias si queréis terapia de movimiento de asistencia integral pues este chico lo ofrece a través de tu grupo negacionista de confianza y se están dedicando hasta ahora los grupos negacionistas de la pandemia los que se organizaban para liarla en los colegios por el tema de las vacunas para manifestarse en contra de medidas higiénicas sanitarias pues se están dedicando a adorar a gente de extrema derecha a difundir mensajes de extrema derecha y difundir estafas vamos bien vamos bien acabamos de empezar que es terapia de movimiento preguntan por ahí imagino que esa cosa de darse abrazos animarse y tal y de apoyarse y de darse afectos y de relacionarse de manera positiva y eso pues te cura yo creo que es una es una estafa para esto lo hacen recordemos sea la extrema derecha la gente está normal no para mantener los beneficios de las élites porque digan que el cambio climático existe porque es muy porque no cree en ello claro que creen que el cambio climático existe pero a ciertas élites les interesa que no hayan leyes contra el cambio climático porque eso es muy caro y así en todo pero a ver por qué dices que reinventan la realidad si solamente dicen que francisco no es papá es un rabino infiltrado es un rabino infiltrado es un farsante lo revela el rabino sergio berman que lo considera su rabino de referencia dos cositas que me llaman atención la primera es el apoyo al paro del transporte que lo tiene de avatar de perfil tiene ahí la banderita españa con el camión vaya y yo solo sé es que me lo ponen muy fácil y luego el tema de que a ver estás planteando que el hecho de que el papa pueda ser judío pero estás planteando que lo estás planteando como algo negativo huele a antisemitismo por aquí huele a antisemitismo nazi que eres un nazi con cariño nazis en grupos negacionistas que raro pero además esto yo creo que tiene que ver con la teoría de que el papa es un antipapa que es una cosa que defiende la extrema derecha del papa es un traidor es un antipapa es el papa este negro que va a destruir el cristianismo y de aquí estos ya han cogido eso y ya es lo siguiente no es que el pano es un papa es judío no hoy dices hostias es rabino esta es la última protesta que montaron en valencia unidos contra la subida indiscriminada de precios y el abuso de los impuestos de viajo ya pliego impuesto de patrimonio impuesto de sociedades y rpf no permitas que te arruinen y después si es que es que es el mismo relato de la extrema derecha has pasado de manifestarte en contra del kobe ya en contra de las medidas higiénico-sanitarias para parar el kobe a manifestarte por las mismas causas de box no es que la extrema derecha que te falta meter el aborto ahí el aborto satánico es a ellos hablan mucho satanismo lo cual deja un poco evidenciar de que van no eso es el mismo es ahora lo veremos no es satanismo que esto es increíble yo cuando lo vi dije es que parece normal es que esta gente conspiracionismo la extrema derecha van de la manita que organicen ahora cosas contra los impuestos normal si es uno de los puntos fuertes de la extrema derecha no es el que más les interesa porque ya decimos que lo importante es lo cultural pero por supuesto hay otra parte de la extrema derecha que sí está muy interesada o de la derecha que más cercana a box que sí que está muy interesada en que lo que pase sea culpar todo al estado esto es una cosa básica también no hay que estar abajo un poco los convocantes no que si no lo veis os lo leo unión activa valencia triple v policías por la libertad torrente por la verdad torrente es un pueblo de municipio de la provincia de valencia psicólogos por la verdad como que psicólogos por la verdad me toca hacer cariño esa gente es psicólogo para que no sabéis sorpresón un mensaje apoyando a bascal en el grupo de 400 mil personas entre ellos el líder de box se exigen en madrid respecto y futuro para el mundo rural hasta de ninguno por supuesto no lo he puesto aquí pero compraron todos los compran todos los pulos de la extrema derecha el tema del mundo rural el paro del transporte pues aquí es un ejemplo con la filosofía la izquierda quiere decir la filosofía exacto exacto tal cual tal cual y dices joder que apolítico eres de hecho de vez en cuando ponen alguna imagen criticando a los políticos y entre paréntesis ponen incluido box que dices como como tiene que ser el apoyo a box en tu grupo para que lo tengas que especificar en plan de no a vos también porque tal y de vez en cuando lo critican en plan de mira lo que ha hecho tanto de cinta dos y ahora mira lo que ha hecho para que viene la mejor de todas o paso los protocolos de los sabios de sión creo que deberíamos leerlo todos yo casi lo estoy acabando pero leyendo se entienden muchas cosas de lo que está ocurriendo y eso que se publicó en 1902 los protocolos de los sabios de sión tienen una particularidad una serie de documentos que escribieron familias y grupos judíos con poder en el siglo 19 y se han pasado de generación en generación hasta publicarse en 1902 que describía haber algunos planes sobre todo económicos para intentar de alguna manera manipular los mercados a su favor y a largo plazo con el paso de los siglos de alguna manera tener algún grupo de algún tipo de poder político y eran planes pues muy concretos de tal lo que pasa que estos documentos tienen un problema sólo tienen uno es que no existen vale no existen nunca han existido los protocolos de los sabios de sión es un documento que se creó además en entornos de ultraderecha en alemania para echarle la la culpa a los judíos de una serie de movidas y este documento se ha utilizado como la panacea del sionismo y como justificación para políticas antisemitas y racismo y prejuicios contra este grupo contra esta gente contra los judíos básicamente y de hecho de los protocolos de los sabios de sión salen y se alimentan teorías de la conspiración como el de las élites globalistas el de nuevo orden mundial etcétera y se retroalimentan con otras como el tema de los illuminati y está por eso si os fijáis cada vez que se critican a grupos de poder de estos grupos actualmente son siempre judíos siempre acaban saliendo y tú eso te queda un poco nazi no los judíos y bill gates que no sé por qué pero por suerte tenemos la cosa de que las teorías de la conspiración la verdad es que en españa han pegado poco para lo que es un nivel de extrema derecha aquí han pegado poquito en otros países está siendo bueno de hecho en eeuu cuanón no es un eje de trump sabes de las políticas de trump y de sus seguidores y su materia conspirativa absurda 2030 en otra asamblea ahora informativa que van a hacer además este sábado a las 6 en la plaza del ayuntamiento de valencia concentración informativa sobre la agenda 2030 las trampas de la nueva normalidad de buena y una chica pelirroja así como asustada de hobby en la agenda 2030 pero qué pasa con la gente 2030 que es un acuerdo de mínimos entre gobiernos que se está quedando en nada y que es un poco de risa para hacer un futuro más sostenible que ya me dieras tú lo malo que tienes que el mundo no está yendo muy bien en temas de naturaleza de recursos es algo que sabemos y es algo que se puede llegar a una conclusión lógica la gente qué problema tiene con eso pues bueno como la extrema derecha como os decimos porque si hay que reducir las emisiones de carbono a lo mejor tu fábrica no puede seguir contaminando día y noche por tienes que poner un filtro que te cuesta dinero o pagar multas otras buenos están alimentando de esta conspiración claro la chacán todos los males a esto que es un acuerdito yo es que es que se me escapa el tema yo creo que porque es fácil tiene esta forma de diana no es es fácil tenerlo como objetivo no es grande 30 y 30 pero tú te han leído eso que joder que es que si a favor de la paz que se a favor de la pobreza si a mí me parece floja la gente de 30 es una chorrada no vale para nada eso está bien como acuerdo de mínimos y tal es un paso adelante es un paso de 100 pasos que hay que dar y sí que verdad que se utiliza con fines de marketing y no sé qué así hubiese un plan global no te lo podrían con nombre y con colores es que es verdad no te lo enseñarían para que protestaras contra él y es que es como pero tú te lo has leído dime cinco puntos de la agenda 20 30 dime cinco no y te dirán su interpretación porque a cada puntito le busca la interpretación negativa por la paz no por la paz no que no tendrás recursos para hacer nada comida sostenible vamos que vas a comer insectos y así no una movida este simplemente es que me ha hecho gracia vale le he quitado bueno él ha publicado voluntariamente su vídeo en el este pero en el canal en el grupo de telegram pero yo pues se lo he censurado pero me hace mucha gracia el mensaje nada el tío este dice no aguanto más el globalismo no aguanto más mierda no aguanto más europa si alguien conoce alguna persona que pueda aconsejarme para irme fuera de europa se lo agradecería el contacto es y deja su teléfono yo digo pero como tienes que estar de ido de la cabeza para que europa te parezca el peor sitio para vivir que no es por desprestigiar el resto de sitios pero dices te quieres ir de europa porque no aguantas o sea en cuanto vivas dos minutos en cualquier otro país fuera de europa te vas a cajar encima a donde te vas a ir australia nueva delanta porque si no no aguantas más el globalismo no lo que no aguantas más es estar leyendo conspiraciones y que encima no puedes comprobar creyendo que todo conspira contra ti lo que estás es estresado de tanta aguantas más el globalismo lo que no aguantas es el capitalismo eso sí que es un aguantable el globalismo es increíble y encima esta gente de un problema porque en muchos casos ponen oriente medio y ciertos países de áfrica con cosas muy tradicionales como su ejemplo pero claro no les mola que sean islámicos y que sean moros entonces cada tiene ese problema todo el rato de me iría ahí pero no me voy a ir porque claro soy un racista y tú efectivamente esto es un poco largo pero cogido un trocito esto es como una serie de instrucciones que tienes que hacer si eres activista en este grupo vale hay varias son chorradas pero he cogido las que más interesantes me parecen mira no celebrar sus días prefabricados tipo día del padre de los enamorados de la mujer etcétera todos los días sois padres madres amantes mujeres hombres que no hagan negocio con ellos que dices bueno es un poco exagerado pero vale pero te lo compro empecemos a hablar con propiedad y llamar a las cosas por su nombre por ejemplo dejemos de decir te quiero y digamos te amo querer se quieren objetos y los seres humanos no son los objetos nosotros nos amamos porque no sabes venga vamos a seguir dejemos de seguir sus fiestas lucifera luciferianas y hagamos las nuestras como siempre debieron ser por ejemplo semana santa y navidad hagamos estas fiestas más humanas dejemos de celebrar la tortura y la muerte del ser humano y démosle un giro y celebremos el amor y la espiritualidad que representa dejemos de consumir compulsivamente hagámoslo con cabeza porque nosotros nos empobrecemos y ellos se enriquecen no votemos es un paripé siempre estás votando al nom votes a quien votes empecemos a construir un nuevo sistema exacto no votes tienes toda la razón exacto no votes no votéis nadie de ahí no votéis nadie estos ojo porque este este relato no se diferencia tanto de los peores momentos del 15 no se diferencia tanto cuando hay una parte del 15 m muy comida por las conspiraciones quiero decir de cómo los hippies están acaban están haciendo una alianza con la extrema derecha en muchos sitios no porque les unen las teorías conspiratorias porque esto en verdad son chorradas pero muchas no son ni malintencionadas no tienen un toque así muy flower power las energías la tal que bueno si te ayuda a seguir adelante pues a tope no con el tema ahí vamos a amarnos pero como tengo con este parte de la cabeza gilipollas porque asilites nos quieren destruir no sé esto esto hay que hacerlo así con todo cuando digan que hay que amarse le voy a decir que eso es lo que quieren las siete globalistas sabes a ver si a ver si les jode a ver si les jode el invento sabes en plan de no hay que hacer esto y yo pero eso no es algo que las élites globalistas vamos a almorzar aquí en el bar de ley pero y las élites globalistas no querrán eso que dicen no es que es por las élites globales hostias pero no son malos los políticos no sé que es una serie de incentidos si no si hay teorías que se contradicen entre ellas bueno aquí tenemos esto esta macro granja de porcino de engorde es la más grande que existe en españa es la que genera más pérdidas económicas y la que más daño social ocasiona pero la mayoría de los españoles no son partidarios del cierre de la misma está pidiendo que se cierre el parlamento es la sede de la soberanía nacional que dices tú puedes ser tú puedes es que siempre hay que intentar diferenciar entre lo que es antipolítico de lo que es criticar al a los políticos tú puedes decir tú puedes cagarte en los políticos en lo que roban y en toda en la madre que parió paneque lo hemos hecho todos ojalá los echarán todos a la calle son todos unas mierdas pero hay una diferencia entre ser crítico con la política y decir que se está desgastando y que hay problemas sistémicos y otra decir que esto que hay aquí no sirve que lo que hay que hacer es cerrar el parlamento es decir el sistema es imperfecto y habrá que yo soy bastante ácrata yo me considero bastante anarquista no soy muy amigo ni de los parlamentos ni del estado pero yo entiendo que son herramientas públicas que se destrucción un gran capitán como decía la mujer está no un líder que guía españa pues señor o señoras o se llama de aquí lo único que sabemos las dictaduras es que una nunca acaban bien y dos que son donde más se roba solamente claro como no está bajo tu control porque si te quejas de meter un tiro que hay muchas maneras de argumentar que el parlamento no sirve para nada pero lo argumenta desde las pérdidas económicas es el que genera más pérdidas económicas y tú pero qué dices ni de lejos ni de lejos el congreso no genera prácticamente gasto para el estado era un gasto muy pequeño sabes y las que más daño social ocasiona pero qué dices que estás diciendo o sea es que no tiene sentido una cosa es que me digas para que me critiques la corrupción las herramientas de participación democrática hay que hay muchas maneras de plantearlo pero esta manera de plantearlo es muy peligrosa muy peligrosa es antipolítica y además es decir la antipolítica es un rasgo de la extrema derecha moderna y de antigua sabes y claro que esta gente sea antipolítica pues tiene mucho que ver sabes es decir que les desarrollan ese experimento de es que todos políticos son malos pero claro si la extrema derecha quiere vendernos que todos políticos son malos y que habría gritarlos es eso después de la política que es el arte de solucionar los problemas mediante el diálogo porque eso es la política no hay de gestionar el conflicto sin las armas que viene pues nuestra experiencia histórica es que sólo viene una cosa cuando no hay políticos en general desde mario paul rubén gisbert que se ha ido se ha ido a ucrania rubén gisbert y otro y otro youtuber de estos anticomunistas no me acuerdo quién se ha ido pues bueno y se vaya ese y los tallados y os vaya vale cuenta en persona en directo las mentiras de las televisiones occidentales es el ejército ucraniano y los neonazis del batallón azov armados por los gobiernos progresistas y democráticos de la otan y de la mundialista unión europea aquí mezclando 40 cosas los que están bombardeando a la población civil desarmada y los que están disparando contra los corredores humanitarios esto esto es una movida porque hay discursos de extrema derecha tanto a favor de ucrania como a favor de rusia cada uno se suma al carro que más le interesa claro nos dirán que putin lucha contra el globalismo porque protege a rusia del progresismo y las lites globales no y otros que lo contrario es increíble es increíble este periodista es que este tío este tío no es periodista es un youtuber que ha dicho esta es la mía y se ha ido para allá a apropiarse de un discurso bueno de parte del discurso porque luego ha mezclado hay cosas que en fin bueno lo curioso es que lo que ha hecho me parece una locura no de hecho irte a defender el discurso de rusia que es indefendible por menos que nos guste el batallón azov los nazis y el apoyo de celensk y tácito lo que ha hecho rusia que no se puede defender y que este tío se ha ido a defenderlo lo gracioso es que si vas a su canal encuentras cientos de comentarios con gracias rubén pero que estás haciendo por decirnos la verdad muchas gracias no dices no sé y ya la última imagen que he traído desde un canal que se llama sabiduría financiera y espiritual porque yo me parto como siempre además no es muy gracioso no como estos canales de acte millonario mente millonaria una juntan siempre la espiritualidad es decir el tema de dios la gratitud y tener la conspiración aquí mezcla la teoría de las de las pléyades con la agenda 2030 qué maravilla es que es que esta gente lo de las lo de las pléyades es una teoría que se difundió mucho durante el 15 m es básicamente o lo resumo las constelaciones se alinean y pasan cosas vale eso que tiene 15 mil años o 10 mil años la influencia de las pléyades nos llega y gracias a eso despertaremos para luchar contra la agenda 2030 y tú what contra soros ah